A ver si se oye, si no, pues la gloria es para el Señor de todas formas, amén. Gloria a Dios. Ya, nos hasta llega. Estoy agradecida, mi Señor, por el don que Tú me has dado. Estoy agradecida, mi Señor, por la paz de Tu perdón. Estoy agradecida, mi Señor, porque al fin de mi carrera me tienes prometida vida eterna y también mi salvación. Gracias, muchas gracias. Tu amor no se puede comparar. Gracias, muchas gracias. Mirando la bajeza de Tu sierva te dignaste a perdonar. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Denle un fuerte aplauso a Cristo, amén. El Señor se lo merece. Gloria a Dios. Recuerdo los momentos angustiosos que llegaron a mi vida cuando estaba perdida en las sombras del pecado y del error. Yo no tenía fuerzas para romper las cadenas del pecado. No tenía fuerzas para romper las cadenas del pecado. Más Jesucristo vino a libertarme de las garras de opresión. No tenía fuerzas para romper las cadenas del pecado. Gracias, muchas gracias. 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 Mirando la bajeza de Tu sierva te dignaste a perdonar. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga.